Bueno, vamos a hacer un... Aquí mi amigo... El farro... El farro... El farro... Y aquí el tito... El tito equilibrio... Vale... Vamos a comenzar... Bueno... Uno... Dos... La última noche que pase contigo... Debajo de la cama estaba tu marido... La última noche que pase contigo... Debajo de la cama estaba tu marido... Estaba tu marido... Estaba tu marido... Yo... Soy gitano... Y vengo a tu casamiento... A partirme la camisa... La camiseta que tengo... Pero que yo... Soy gitano... Y vengo a tu casamiento... A partirme la camisa... Esa camisa que tengo Tú lo que quieres que te coma el tigre No, 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 no Ponte el tanguista Maribel Ponte el tanguista Maribel Ponte el tanguista Maribel Que yo te lo quiero ver Ponte el tanguista Maribel Ponte el tanguista Maribel Ponte el tanguista Maribel Que yo te lo quiero ver La última noche que pasé contigo Debajo de la cama estaba tu marido La última noche que pasé contigo Debajo de la cama estaba tu marido Soy, soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camiseta que tengo Pero que yo soy gitano Y vengo a tu casamiento A partirme la camisa La camiseta que tengo Tú lo que quieres es que te coma el tigre Tú lo que quieres es que te coma el tigre Tú lo que quieres es que te coma el tigre Pero que yo soy gitano Ponte al tanguita Maribel Ponte al tanguita Maribel Ponte al tanguita Maribel Que yo te lo quiero ver ¡Ey! No me jodas que lo estaba grabando tío Así vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!